El Domingo de San Mateo Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta, y tú Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sabes una cosa, tú también tienes tu estrella, ¿sí? Según el relato, los magos al ver la estrella se van dejando conducir por ella hasta que los conduce hasta Jesús. Jesús, ¿cuántas estrellas has tenido en tu vida? Tal vez sea tu esposa, tu esposo, que como una estrella ha venido cubriendo tu vida y te has dado fulgores de amor, de luz, de paz y te conduce a Jesús porque por la noche oran, porque antes de ir al descanso tienen lectura de la palabra y sobre todo diálogo de amor. Tal vez una persona allegada, un familiar, no sé qué, un buen amigo, una buena amiga, que ha sido como tu estrella, que ha ido iluminando tu vida y te ha conducido hasta Jesús. Tal vez una estrella puede ser tu hijo, tu hija, como una pequeña estrellita que es un lucero, que refulge de amor y alegría y te ha puesto junto a Jesús. Para otro puede ser el sufrimiento, el sufrimiento que de repente ha estallado como estrella y te ha dicho, estás sufriendo pero no eres derrotado, tienes esperanzas, puedes salir adelante. Una estrella, que no te falta, es la iglesia. La iglesia es como una estrella que siempre tiene como misión anunciar a Jesús, que tiene como misión conducirnos a todos hacia Jesús. Digámosle pues hoy al Señor que como los reyes magos venimos a adorarlo. Nos postramos porque las estrellas que nos ha puesto en el camino no han brillado en vano y por eso venimos hasta Jesús y como los magos abrimos el cofre de nuestro corazón y le entregamos nuestro amor, nuestra esperanza, nuestra adoración. El Señor siga iluminando tu vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.